Bueno, nos han hackeado, nos han embarajiñado, y yo sé que esa palabra no existe, pero sí nos hackearon de verdad, no es broma, no es mamada, no es pretexto para el fallo que hubo hace unos minutos, unos momentos en el directo del canal. Todo el mundo se salió, también a mí no sé qué pasó, ya no me respondía nada en los controles, ni siquiera pude parar el directo, eso fue lo que más me molestó, que no pude parar el directo hasta que YouTube ve que no hay, digamos, movimiento y solito lo cancela, pero yo no pude cerrarlo para nada. Robert volvió a entrar a la llamada, fue de los únicos que pudo volver a entrar en un momento, y dice que vio que habían dos morros ahí dentro, ¿no? Dice que eran morros porque prácticamente su voz era de niños, ¿no? Y que prácticamente ellos le dijeron que sí, que ellos habían sido, ellos nos habían sacado a la shit, así descaradamente, así de vergas. Me dijeron, sí, nosotros fuimos por toda la cara, y a tomar por culo, así que pues bueno, nos enojamos, yo tengo ganas de partir putas piernas ahorita, porque en serio iba muy bien en el directo, la gente, bueno, ustedes creo que se la estaban pasando muy bien, yo me la estaba pasando de maravilla ahí con toda la banda, leyendo comentarios, viendo lo que decían los colegas ahí, y pues, qué cagado, ¿no? Me enoja y me da risa, ¿no? Fui hackeado por primera vez, wey, hackeado. Pero pues bueno, no pasa nada. Tomamos la decisión ahí con la plebe, ¿no? Con los compas de que este directo no lo vamos a continuar, ¿no? No lo vamos a continuar, porque pues algunos se molestaron y ya no quieren seguir, ¿no? Así que pues, para hablar así en un estado en el cual no estás motivado, pues mejor lo dejamos para otro día, así que este directo se va a retomar la siguiente semana, el día jueves, ¿no? Así que quiero agradecer a todas las personas que estuvieron ahí, quiero agradecer a toda la banda que siempre está a tope en los directos, comentando, preguntando, a toda la banda que siempre se ve mis vídeos, muchas, muchas gracias. Este canal no sería nada sin ustedes, amiguitos, la verdad. Así que pues, bueno, masters, eso fue lo que pasó, de verdad, nos hackearon, puta madre, nos hackearon, maldita sea, no lo puedo creer. Pero bueno, puede suceder, puede suceder, hasta en los mejores canales pasa, ¿no? Así que que no, que no pase aquí en el canal del Master of Collection, tócate los huevos, pero bueno. Así que pues, espérense para la siguiente semana, otra vez, el directo charlando con amigos, con colegas, y tal vez la siguiente semana haya un segundo directo charlando con expertos de algún tema. Así que pues, bueno, masters, este es el aviso, ¿no? De que fuimos hackeados, de que no los dejamos por gusto, de que no fue un fallo o un error de nosotros, fue que nos jodieron. Así que pues, bueno, ya está. Voy a partir las putas piernas de algún cristiano que ande por la calle, porque la verdad me quiero desquitar con alguien. Ya. Encabrado. Hijo puta. Bueno, masters, pasen bonita noche, muchas gracias por haber estado en el directo, un saludo, un saludo muy grande a toda la banda que estuvo ahí, gracias, gracias, atangan, hasta la próxima, ahí nos vemos bandita, ya saben, un beso, un beso de machos, aunque mi esposa se enoje.